Con el fin de conocer el proyecto, en qué consiste y cómo se llevará a cabo, los vendedores de coco de la Laguna de Nainari se reunieron en la oficina del secretario de desarrollo urbano y obras públicas en Cajeme, Oscar Sánchez, el cual solo dio una plática al vapor, dejando con más duda a los vendedores de cocos sin dejar nada en concreto. Incluso tres cuartas partes de la calle, de lo que es la cinta asfáltica, que pasa al norte, y sembrar, ustedes lo pueden ver aquí. ¿Qué costo va a generar esto para nosotros? Nada, hasta el momento. ¿Pues una mañana para finalizar la plática? Sí, claro, y a un potable y de nada. ¿Cuándo la vuelve, señor? Platíquen con el secretario. A pocos minutos del inicio de la reunión, Oscar Sánchez recibe una llamada a la presidencia dejándolos ahí reunidos impactados por el proceder del secretario, ya que el proyecto sigue sin conocerse de forma clara. Para Noticias Megavisión, informó Alfredo Soria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!